Es una chiquilla Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Con su lindo sueño fue a buscar fortuna a la gran ciudad Con eso he demostrado que ese es un sistema si quieres subir Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Esa es Natacha, linda muchacha Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Siete son los días, sale los domingos para ir a mar Que triste aquel final que le diste a nuestro amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma te rogaba, te pedía por favor Pero tú no me escuchabas y mataste nuestro amor Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Y hoy quieres volver, no sé para qué Ya no quiero tu amor, no te puedo querer Eso, eso Por culpa de tus besitos yo viví Yo viví vida enamorándome de ti Culpa de tus cariñitos yo viví Yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Culpa de tus cariñitos yo viví Yo he vivido enamorándome de ti Ay, dime que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no puedo vivir así Ay, dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Ay, dime que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no puedo vivir sin ti En la tumbadora En la tumbadora, Nando En el guiro, Ningo En los teclados, Clemente En el bajo, Beto En la guitarra, Lito En los parches, Dani Y en la voz, Víctor De la mano del grande, Junior Siete Lunas Cuando en la tarde ya viene callando Se llaman lecuna cumbia sonar Bonitas chicas están preparando Para esta noche salir a bailar Cuando en la tarde ya viene callando Se llaman lecuna cumbia sonar Bonitas chicas están preparando Para esta noche salir a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Ven esta noche, vida mía Ven esta noche pa' gozar Con este ritmo que enloquece Con siete lunas a bailar Dale, dale a la tumba, Julio Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Como quieres amanecer Con el hombre que no quieres Yo no quiero comprar tu amor Si es dinero lo que quieres Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no quiero ya comprender Si ahora me quieres tú Ah, 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 ah Por favor, por favor Ay Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás De este amor que despreciaste un día Pero tarde será ya Pero tarde será ya Cuando tu mejilla No me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando tu mejilla No me encontrarás amor Por favor Música 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 Vas a perdonarme ahora No resisto más Siempre fue el silencio Siempre Ahora me escucharás Música Que te estoy queriendo Música Que te estoy sintiendo Música Que me estoy muriendo Música Música Que te estoy queriendo Música Que te estoy sintiendo Música Que me estoy muriendo Música Juntos somos uno solo 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 Que te estoy sintiendo, que me estoy muriendo Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando, o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte, si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, sí, oh, ya Güey, 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 eso Me dijeron que haces aquí, yo les dije ando caminando Vamos déjame pa' la cerveza, mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera, pero más me gustó mi billetera Yo le dije, hey ladrón, sé que no te cabe una ¿Crees porque soy de media luna? Vas a enriquecer Yo le dije, hey ladrón, es tu día de suerte El que roba a otro ladrón, tienes el año de perdón Música ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué corre de los hombres? El amor no llega solo, lo tienes que seducir ¿Por qué le tienes tanto miedo? Entonces no digas nada Ven que voy a enseñarte Cómo se hace el amor Así es, muévete un poquito Así es, alto, cortadito Así es, súbete de arriba Casilla, lo tienes todito Así es, mueve la cadera Así es, como tú lo quieras Ahora sí, estás empapada Así es como se hace el amor Música Y yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Y sin decirte nada estoy sufriendo Por este imenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón Cansada de esperar Por ese beso tuyo que no me quiere estar Ay, dice mi corazón Cansada de esperar Por ese beso tuyo que pronto llorará Un solvito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Música Música A mi amor la he vuelto a ver Hoy después de mucho tiempo Apenas yo la miré Despertó mi sentimiento Por la música lo sé Por las luces que alumbraban Será por el lugar Por la forma que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón Y sé muy bien cuál es la razón Y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Yo sigo emocionado, yo sigo emocionado Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando No puedo pensar, en modo tan sexual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Ha pasado el tiempo y tarde me enteré Que todo para ti, era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado, después que me ha dejado Te estás imaginando, te estás imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Música Y tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pudí llegar a enloquecer Música Y al sentirte tan amada Pudí llegar a enloquecer Música Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que siempre he querido Quiero que me digas con todo el oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Música Yo tuve un amor María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay, mi María Ay, mi María Te quiero todavía Música Música ¿Dónde estarás Querida mía ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tus tiernas caricias ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mujer de mi vida Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Tus tiernas caricias Música Música Es el sabor De algún pintado Música 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 Mírame mi amor, mírame los ojos que los pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, márchate conmigo Mírame mi amor, mírame los ojos que los pido Si estamos sinceros, no lo dudes más, márchate conmigo No lo dudes más amor, 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 márchate conmigo Música Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Música Eres tú mi dulce amor, y yo soy tu prisionero Música Eres mi dulce pasión, eres la que yo más quiero Música Dame, dame, dame tu pasión, porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Música Dame, dame, dame tu calor, dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir, solo a tu lado soy feliz Música Linda muñequita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito con su admiración, tus dulces tecitos caramelos son Pareces una princesa, todito en diez belleza Tan tierna, tan delicada, por siempre serás mi amada Música Y para todas las caprichosas Tinta Música 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 Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me está volviendo loco con tus caprichitos Me está volviendo loco tu forma de actuar Te pasas latimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Caprichosa Deja de creerle como un niño y aprovecha los momentos En tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo mereco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Música Esto se que es colores Colora tinta Música Hey chiquita Quiero cantarte esta canción Que tú conoces Sé que tienes buena memoria Antes tú eras Una chica muy caprichosa Pero hoy Mira si que es otra historia Por eso yo recuerdo cuando te decía Con esos caprichitos me vas a matar Pero ha pasado el tiempo niña Tú has cambiado Tan dulce y cariñosa Me vas a enloquecer Cariñosa Ahora si aprovechas para amarme un poco más Cariñosa Ahora no soy el niño que solías tú pelear Música 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia y de la buena! ¡Cumbia y de la buena! Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada me impactado me dejó Su beso se hipotizó mi corazón Con su pelo suelto al viento y se va Moviendo todo su cuerpo al caminar Desde el día que la vi me enamoró Con sus ojos reflechando el corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me de tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me de tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Y goza el timbal de Sebastián ¡Sabor! ¡Sabor! Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un parco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy veneno en la tormenta Que no encuentras salvación Como una vez quiero volar Hacer un sitio donde mirar Es tu imagen que me atan Que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va Allí voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Toma Y este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor siento como una electricidad Que recorre por mis venas hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo por locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas vives en mi corazón Porque te amo Y como dos sacacho Sigue Esa noche amigo mío, esta noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie debe encontrarnos Y si quieres tomar, para olvidar O si quieres fumar, para calmar Que cada mala onda que está la rosa me te comía nomás ¿De me? Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica me voy a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tomemos un trago, porque esa chica yo sé ya fue Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi cuerpo enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres, y yo solita despierta Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta Pero aquí no pares nunca más, te lo he dicho Y no, ábreme la puerta No, te dije que no, no y no Y seguimos con esta cumbia Y seguimos con esta cumbia Cuando escucho la cumbia, yo recuerdo a mi morena Y yo la saco a bailar, y si me olvido de mis penas Con las caderas, y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero Sabes que te espero para bailar Niña, tú eres mi cumbia Sabes que te quiero, te quiero contar Que tú eres mi cumbia Mírame, mírame, mírame Solamente un momento Pero escúchame, escúchame, escúchame Te diré que te quiero Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa conmigo? Pero quíreme, quíreme, quíreme Por favor, por favor, te lo pido Escúchame ¡Ay, pero cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¿Qué te pasa que no me quieres? Pero quíreme, quíreme, quíreme Sin tus besos yo me moriré Pero cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa que no me quieres? Pero quíreme, quíreme, quíreme Que sin tus besos yo me moriré Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezca el serán mujeres Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel y aun con un aro por las noches Para que amanezca más bonita, ay quinceañera Sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despierta ya serán mujeres Y aquí está, camicia Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía Quiereme, amame con ternura Bésame, muérdeme con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches que haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía Si al despertar mi amor, tu alma no está fría Comprenderás amor, que eso no fue fantasía 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 Gracias por ver el video.